hola muy buenas a todos estamos hoy en un nuevo vídeo de multicode clásico con reiki rex que tal muy bien vamos a jugar en este mapa de soberane duelo por equipos a 100 bajas porque es una contra nueve en guerra terrestre a ver qué tal la partida si sacamos la nuclear no sobre todo no voy a cambiar esta jovena porque no sé el día que se me ocurrió poner la posta se me habría ido la cabeza cual lo de un cartucho le puse el accesorio ese en esta sí pero ahora mismo aunque no tenía tanta precisión es que es una caseta o algo así que digo caseta este es loco tío esto es una no 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 es entonces este día si te dispara de enfrentar a mí que dice y me dispara vas a morir tío te acuerdas de esta barba de aráforas la de bs bs por el nombre fijo habéis visto como me mataba a esos dos el tío bloqueamos te recuerdas que hay desbloqueado en la esquina que guay un arma de oro sobre el día para bien tío el problema es que se va para arriba va a cubrir mientras que subo las escaleras sube y baja otro para las escaleras cago la leche si no que pasa con la muni macho bueno ya esposos o que este ha generado con el tomahawk anda ya venga el tap Cómo me gusta este arma Joder, ni la he visto, tío Claro, cómo le iba a ver si me estaba disparando desde... Joder, tío Me dispara sin entrar, ¿sabes? Atrás de la pared, porque como tiene una ultravisión Chaleco para todos, mamones ¿En serio coge, baja Y me dispara a través del... Venga, tío Había mapas que hacían esto, tío, y jodía mucho, ¿eh? Es que en este juego parece ser que... Yo ni le he dado, eh, te lo juro Te saco la baja Disparando de cadera Mira Es que no sé ni a dónde cojones me ha salido ¡En serio! Vale, es el puto día de ese gafre Directamente Estoy flipando Me sale de la puta esquina justo cuando he mirado y he pasado Es que... No entiendo esto Joder, tío, encima me ha esquido No entiendo cómo se puede ser tan raro Encima me ha matado de dos balas, ¿eh? O sea, que es el respawn tuyo, ¿no? En plan, ya estoy harto Es que no se ve ese puto respawn Cada vez cambia Este juego cambia mucho Provoca es que te aparezca de en medio para que no puedas abusar del respawn Es una niña Porque nosotros te joden a ti Sigue lo que jodes a todo el equipo Es que por ahora Ahora no se ve bien disparos, ¿sabes? No, 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 no Al menos aquí disparan a los bots que tienes al lado, ¿sabes? A los aliados no como en el lag 3 Y las ayudas que tenías Por ejemplo, lo que he lanzado que es un radar También Lo que te digo, ¿eh? Eso es el puto que no creo O sea, te estaba apuntando Y digo, va, seguro ya no sale Y justo cuando me voy corriendo Me sale, es que tío No ha sido mi día, desde luego O sea, es que este arma mata muchísimo también La CBJ de las narices Parece una tontería ese arma, pero... En fin, espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis dejar like si es así Que ha ayudado muchísimo con el canal y con esta serie Y suscribiros si aún no estáis Para no perder los próximos vídeos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!